A orillas del portugués El portugués volaba mi gavilán Con una pena muy honda Pena muy honda me dijo el alcarabán Que se encontraba muy triste Que ella no quería cantar Pable la gavilán Que lo quiere abandonar Por culpa del colorado Que la viene a enamorar Testigo fue la sabana Fue la sabana que la miraron pasar De brazos del colorado Del colorado se perdió en la inmensidad Mientras mi gaviláncito Lloraba en su soledad Mamala ya un cazador Que me viniera a matar Quitándome de este mundo Para no vivir jamás No, 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 no Pasaron muchos veranos Muchos veranos sin ver a mi gavilán Pero una tarde de mayo Tarde de mayo me vinieron a avisar Que en las costas de la purebola Van mi gavilán Que no se encontraba sol Que se había vuelto a cazar Con una pico amarillola Más linda del lugar Cantaron las corocor Las corocoras llenas de felicidad Se revistió la sabana Hay la sabana con olor a maclantar Y se perjudó la brisa Y el río buscó su caudal La tarde se puso lista Y el sol empezó a brillar Porque se escuchó de nuevo Cantar a mi gavilán Y el sol empezó a brillar El sol empezó a brillar Vamos a la tit para cualquier 허팝 Jamel Cap O Gab Qu切 Qu切